Hola, 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 buenas noches, hola, 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 Bueno, en posadas nunca hace frío, hoy hace frío. Hola Tere. Hola Norma. Bueno, esperamos un ratito más. Hola Isa, desde Córdoba. Hola Ana. Hola Coti. Hola Gilla. ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo les trata el frío? Hola Oriana. Hola Norma. Bueno, para la gente que recién se está sumando, estamos transmitiendo en vivo aquí de la página de Artística Monitor. Hoy vamos a realizar un cuadrito con técnicas mixtas. Es este que está acá. Vamos a esperar un segundito más para que se conecten y así arrancamos con la clase. Hoy están remolonas. Hola Ana. Sí, mucho frío. Todo bien. Trabajando mucho, por eso no me conectaba. Hola Yolanda, de Salta Capital. Bueno. Hola Ariana. Hola Nancy. Hola Cris. Bueno, yo quiero arrancar porque no me quiero quedar corta. Es más, prefiero que me quede después un tiempito para saludarles. Y quiero comenzar porque lleva muchos pasos este cuadrito. Vamos a hacer este cuadrito para las que recién se están sumando. Es un cuadrito con técnicas mixtas. Vamos a pintar un poquito también. Yo lo que quiero comenzar es con la base. Primero le realicé un decoupage. ¿Ven esto que está acá? Es un decoupage. Así que vamos a trabajar con láminas de seda. Bueno. Yo acá ya tengo todo recortadito. Porque vieron que el tiempo vuela. Entonces vamos a sacar esto. Y lo que yo hice es, voy a trabajar sobre cartón. El cartón, o sea la base, está hecha con pintura tiza y un pin. Y de gris lluvia. Este. ¿Ven? Que después cuando ustedes les ponen el blanco, con la pintura tiza queda como un blanco antiguo. Bueno. Le pueden cambiar. Yo porque quería trabajar sobre una base clara. Bien. Lo que vamos a hacer primero es pegar la lámina. Yo lo que hice hacer, dejé un espacio porque hice como una cajonera abajo. Entonces trabajé primero en un sector, acá. Y lo que hice fue recortar en algunas partes. Ahora les voy a mostrar. Miren. ¿Vieron acá? Bueno, yo fui recortando la lámina y fui pegando como si fueran baldositas. ¿Ven? Bueno. Cualquier pregunta. Me avisan. Y yo trataré de responderle. El cartón es de un milímetro. Más o menos. Es un, digamos, se puede cortar con la tijera. Vieron que hay cartones que son de un milímetro y medio o dos y ya cuesta más cortar con la tijera. Bien. Entonces yo lo que hice es, fíjense, recortar. Porque la lámina, yo les quiero mostrar la lámina. Para la que tiene o quiere saber el motivo de la lámina es esta. ¿Ven? Esta es. Esta trae limones. Trae así como una especie de mayórica. Yo lo que hice fue recortar en algunos sectores. Esta lámina es el código COL13. Para la que quiere la misma lámina, lo pueden pedir así. De la marca de la tiendita, que son láminas de seda que la mayoría usa. Entonces, lo que hice es recortar. Todo lo que es las mayóricas, las baldositas, ¿ven? Y fui haciendo como una composición. Entonces corté ahí, corté acá, que voy a pegar ahí. Y después le puse otra acá. ¿Ven? Entonces, esto vamos a pegar primero. ¿Cómo lo vamos a pegar? Yo uso el mod posh textil. Este. El mod posh textil. Hola, Graciela. Con una pinceleta. Voy a cargar. Bastante generosa. Ahí, ¿ven? Bastante, bastante. Y la voy a pegar. Es conveniente que por ahí, a veces, cuando nosotros hacemos un decoupage con otras láminas, siempre pasamos el mod posh por arriba, ¿ven? Pero en este caso, lo que vamos a hacer, como esta lámina destiñen un poco, y aparte el color, vieron que tiene el pigmento muy azul, entonces como la base es muy clara, lo que va a hacer es correrse un poco si yo le paso por arriba. Entonces, lo que hago es solamente coloco el mod posh, voy a posicionar la lámina, así, ¿ven? Acá, así. Y la voy a ir pegando de a poco. Lo pueden hacer con las manos. Fíjense que por ahí, como estamos trabajando con un producto al agua, como que quiere arrugarse un poquito. Pero, no importa, porque después con ustedes, con el secador, lo que hacen esas arruguitas, es como que se van planchando. Y no les va a quedar, no les va a quedar muy arrugado. Bueno, se van a ir las, todo lo que son las arruguitas, ¿ven? Y si no, lo que pueden hacer es ayudarse con un plastiquito, o una bolsita, ¿ven? Y lo van pegando así. Bien pegadito. Por ahí va a haber sectores de que en las puntas se me puede llegar a levantar. No se preocupen, porque puedo poner un poquito más del pegamento, del mod posh. Y lo puedo volver a pegar. Generalmente, a veces, cuando nosotros secamos la lámina, algunas puntas, fíjense que acá se levantó un poquito. ¿Ven bien ahí? Y le voy a poner un poquito más de mod posh. Y con la bolsita, lo voy a ir pegando, aplastando. ¿Se ve bien? Bueno, una vez que está bien pegado así, yo lo que hice es trabajar por partes, por sectores, ¿no es cierto? Yo no voy a utilizar el secador, porque mi secador es una turbina que hace muchísimo ruido. Entonces, no voy a usar el secador. Fíjense, acá ya lo tengo la lámina pegada. Este excedente que está acá, yo lo puedo cortar. O si ustedes tienen el MDF, bueno, tengan la precaución de que les llegue hasta acá. O si no, va a quedar como una pared y después podemos hacer el efecto de pared rota. Bien. Una vez que tengo pegadito así, ¿ven? Hay sectores que por ahí algunas, las puntitas se levantan. Ustedes con el pincel, con la pinceleta, le levantan así, vuelven a poner el mod posh, ¿ven? Y lo vuelven a aplastar ahí. Una vez que tengo así, esto lo tengo que secar, lo tengo que secar bien o lo dejo secar bien. ¿Y cuál es el paso a seguir? Yo lo tengo que proteger a la lámina porque después la voy a pintar arriba. Entonces, hay dos formas de proteger la lámina. Una es con la cera incolora, esta, ¿ven? Que yo ahora no la voy a proteger porque recién la pegué, está húmeda. Y lo otro es un barniz, que yo lo que hice, utilizar el barniz. Muchos no quieren utilizar el barniz porque destiñe un poco, pero si ustedes tienen la precaución de barnizar, fíjense, no viniendo de la lámina hacia afuera, sino que vengo de la lámina hacia adentro y hago una pasada, dos pasadas, aunque a mí me queden los globitos, lo dejo así. Después con el secador de pelo, lo que hace todos esos grumos, los globitos y las arruguitas se bajan. Entonces, no se preocupen por eso. Lo que sí, lo que no tengo que hacer es pasarle, pasarle, pasarle el barniz porque ahí sí destiñe demasiado. Entonces, yo lo que hice es barnizar. Se puede barnizar, se puede barnizar lo más bien, pero le hacen solamente una pasada, una vuelta y ya está. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es trabajar con lo que sería mi maceta. También corté un pedacito de cartón, ¿ven? Hice la formita de una maceta y lo que voy a hacer es trabajar arriba de esto y voy a hacer el efecto zinc. Bueno, ¿cómo lo hice? Primero vamos a retirar esto y vamos a trabajar sobre esto. Yo voy a poner un poquito, un pedacito de diario para no suciar mi cartón. Ahí. Y la base es un pinte negro y el color peltre, este. ¿Ven? Lo que hice es pasarle toda una base, le pego una moldurita acá, ¿ven? Y trabajé con una bolsa. Entonces, voy a cargar los colores acá que voy a utilizar. Y voy a utilizar el color peltre otra vez de base. Acuérdense que les dije que es peltre con un poquito de negro. Y después trabajé con el peltre, con el plata. Con el plata. Es un poquito. Y trabajé con el blanco perlado. Ahí. Que lo tengo un poquito. Ahí. Es un pin. Es un pin de cada color. No tarden. Perdón, no gasten tanta pintura en esto porque esto es... Con la bolsita, ustedes van a hacer el efecto sin estar pintando demasiado. Bien. Yo voy a agarrar una bolsita, que es una bolsita de plástico esta, ¿ven? La común. La arrugué bastante. Y lo que voy a hacer es usarla como si fuera una esponjita. Entonces, voy a cargar el color peltre. Primero. Fíjense. Voy a cargar el color peltre. Y lo voy a mover así el plástico, ¿ven? La bolsita. Ahí. Después voy a cargar el color plata. Sin enfadar la bolsa, nada. Directamente cargo el color plata, ¿ven? Así. Y después, por último, voy a cargar el color blanco perlado. Entonces, los tres se van a funcionar así. ¿Ven? Este es el efecto sin. Yo lo hago así. ¿Ven? Queda bastante parecido. El blanco lo que hace, siempre trabajamos con tres tonos. El tono. La sombra. El intermedio. Y la zona de luz, que sería el blanco perlado, me hace la zona de luz. La más clara. Por eso trabajamos con el blanco perlado. Una vez que tenemos así, yo lo que hice es pegar a mi cartón. Lo pegué con cola vinílica. Así, ¿ven? Así, ¿ven? Acá yo ya lo hice. Pegué la lámina. Le puse el barniz. Puse el cartón. Y vamos a hacer esta parte ahora. Que es la parte de la madera. Vamos a usar un veteador. Entonces, yo fui haciendo por parte. Porque como son muchos pasos, entonces la forma también que yo no me voy a olvidar. Bien. Entonces, voy a trabajar sobre esto. ¿Ven? Que acá yo tengo mi machete. Y voy a trabajar con sombra tostada. Voy a sacar esto que está acá. Fíjense todo lo que sobró, porque es un poquitito nomás lo que se usa para hacer el efecto zinc. Entonces, voy a usar la sombra tostada y le voy a poner barniz. Entonces, a esto yo lo barnicé. ¿Por qué lo barnicé? Porque si yo me llego a equivocar o no me gusta la veta, lo puedo levantar con un trapito y lo puedo volver a hacer. Entonces, voy a trabajar con el barniz satinado. Lo que yo hago es trabajar con media tapita. Por el caso de que ahora nosotros vamos a trabajar con este pedacito. Si ustedes tienen que hacer un veteado en una superficie más grande, entonces van a trabajar una tapita, una tapita y media. Algunas veces se le puede poner un poquito de agua, si el barniz satinado está un poquito espeso. Y voy a trabajar con el sombra tostada. Entonces, cargo el sombra tostada y yo después les muestro la proporción. Fíjense que es media tapita y el sombra tostada ahí, ¿ven? Que es un poquito también. Lo que voy a hacer es mezclar los dos. ¿Ven? Voy a mezclar los dos. Y como está un poquito espeso, le voy a poner un pin de agua. Voy a agarrar la espátula, fíjense. Le voy a cargar un poquito de agua así. Ahí. En último, en los casos que yo me quede corta, le voy a agregar un poquito más de barniz. A esto, a la mezclita y un poquito más de sombra tostada. Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es cargar con una pinceleta. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Gracias, Lili. Y yo lo que voy a hacer es cargar, estamos haciendo esta parte. ¿Ven? Esta parte estamos haciendo. Ahí. Y le voy a poner, voy a usar el veteador. El veteador que tengo yo es de ámbar insumos. Lo pueden conseguir ahí, si no, en cualquier artística. Bien, una vez que yo lo tengo ahí, fíjense que se ve mi fondo. Entonces, quiere decir que está bien la cantidad de barniz que le puse y la cantidad de acrílico. Y ahora voy a usar el veteador. Este es el veteador, ¿ven? Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Muchas veces empezamos de donde está lo redondito acá. Pero esta vez voy a empezar desde el medio. Y lo voy a arrastrar hacia mí. Fíjense. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí. Para que lo vean bien. Voy a presionar. Fíjense. Y lo voy a mover un poco, ¿ven? Acá se me trabó el dedo. Si en uno de los casos yo quiero volver a hacer porque no me gustó como quedó. ¿Ven? Lo puedo volver a poner porque tengo un poquito de pintura acá. ¿Ven? Y hago otra veta. ¿Ven? Bueno, yo lo que quiero que me vean si se va entendiendo. O si quieren que le muestre otra vez. No le muestro. Acá lo voy a volver a poner un poquito. De color. Y lo voy a volver a mostrar. Bueno. Dijimos. Que se puede comenzar de donde están los redonditos estos o desde el medio. Entonces, vamos más hacia el medio y me vengo hacia mí. Bien. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo y ahí puedo venir un poquito hacia mí a acostar el veteador. O sea, lo que yo hago es esto. Vengo del medio, estiro, estiro, siempre estiro y lo giro un poquito hacia mí. ¿Ven? Bueno. Esta es otra vetita. ¿Ven? ¿Cómo queda? ¿Les gusta? Bueno. Ahora, vamos a hacer, yo acá lo tengo pegado, ya pegué la parte del zinc, ya hicimos esta parte, entonces vamos a empezar a hacer todo lo que es la pintura. Bien. Yo igual les voy a mostrar el proyecto para que las que recién se conectaron, para que vayan viendo lo que estamos haciendo. Vamos a sacar esto. Este sería el trabajo terminado, ¿ven? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, son unas aguadas, para envejecer todos estos azulejos. Vamos a hacer todo el sombreado acá y después vamos a hacer el arbolito. Bien. ¿Se ve bien ahí? Yo puse así la cámara para que ustedes lo vean bien. Bueno, entonces, el pincel que voy a ocupar ahora. Primero vamos a hacer todo lo que sería envejecer o como que me queda a mí roto, los azulejos, ¿ven? O vamos a hacer la parte de acá del borde también, unos óxidos. Entonces, lo que yo voy a hacer con un poquito de agua, porque vamos a trabajar con aguadas. Y voy a trabajar con el color, el rojo colonial y un poquito de ocre. Entonces, cargo el rojo colonial. Fíjense que es un pin, es un chiquitito. No cargan mucho acrílico porque después se arruinan y muchas veces podemos poner el pote, pero muchas veces no. Entonces, siempre vamos de a poquito. Bien. Esto está barnizado, chicas. Así que no hay problema. Si yo me equivoco o lo quiero levantar porque se me fue la mano con el color, lo puedo levantar porque está barnizado. Entonces, voy a poner un poquito de agua porque vamos a hacer aguadas. Voy a poner un pin del rojo colonial. Fíjense que lo voy a mezclar bien con agua. Ahí, ¿ven? Y lo que voy a hacer es en las uniones, hacer como si fuera un chorreadito ahí, ¿ven? A ver si se ve bien ahí lo que estoy haciendo. Voy a poner un poquito de color más fuerte para que se vea. ¿Ven? Todas las partes, en algunas partes o sectores o divisiones de lo que son mis mayólicas, ¿ven? Después lo que voy a hacer es poner con un poquito de ocre. Hago exactamente lo mismo, ¿ven? Todas aguaditas. Tengo que trabajar con agua. No me preocupo por la lámina porque la lámina está protegida. Lo que voy a usar ahora también es el sombra tostada para que vean mejor todavía cómo queda. Vamos, estamos haciendo como una especie de, o sea, envejecer un poquito lo que serían las mayólicas. Entonces, voy al borde, fíjense, voy al borde. Lo muevo ahí, ¿ven? Justo en la parte de la división y lo corro. Enjuago mi pincel y voy con agua. ¿Ven? Y le hago como una especie de chorreado ahí. Así voy a hacer en todas las partes que yo quiero envejecer, que me quede viejito o como que el paso de los tiempos, mi mayólica. ¿Ven? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es no trabajar con agua. Lo que vamos a hacer es trabajar con extender. Extender es un retalador secado. Bueno, no les puedo mostrar porque está todo borrado acá. Pero es como retalador secado. Y lo que hace es, yo puedo trabajar con el, si no estoy canchera para trabajarlo, hacer un flotado. Entonces, con esto yo lo puedo hacer y hace el mismo efecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a trabajar. Puedo trabajar con un pincel plano o puedo trabajar con un pincel angular. El angular es este, fíjense. Está como un poquito champeada la punta. Bien, y no voy a trabajar con agua. Voy a trabajar directamente con el extender. Entonces, lo que yo quiero hacer es un poquito de sombra acá para despegar lo que serían estas mayólicas y que esto sea como un mueble. Entonces, voy a cargar el extender. Fíjense que yo tengo que cargar bastante generoso. No, no que me quede chorreado, pero tiene que ser bastante generoso. Acuérdense que les dije que todo esto ya estaba barnizado. Y voy a trabajar también un poquito acá, en la parte de los bordes. Fíjense que yo pongo el extender y lo voy a correr un poco hacia mí. ¿Ven? Como si lo estuviera barnizando. Y después voy a agarrar el sombra tostada. Fíjense que voy a agarrar solamente la punta, el sombra tostada ahí. Y lo que voy a hacer es cargar en la zona donde yo quiero despegar, que en este caso sería donde están los azulejos. Que este sería un mueble que está sobre un mueble. ¿Ven? Uy, ahí se me fue un poco, pero no importa porque eso se puede limpiar. No pasa nada. Acá tengo. ¿Ven? Se puede limpiar ahí. Y voy a agarrar un pincel Mop, que es este. ¿Ven? Sí, se puede usar glazing. Y lo que voy a hacer es con el Mop, como ya tengo el extender ahí, lo que voy a hacer es pasar un poco hacia abajo. ¿Ven? Y lo voy a esfumar. Entonces eso lo que me va a generar es un poco de sombra. ¿Ven? Esto todas las veces que yo quiero lo puedo hacer. Porque una vez que yo pongo el extender y pongo el color, me queda un color suave. Bueno, después voy a poner, ¿se acuerdan que pusimos en esta parte? Bueno, voy a poner un poquito de extender ahí. Y con el pincel Mop, lo voy a acomodar el color ahí. Lo voy a correr. ¿Ven? Entonces me va a quedar una sombra suavecita. Si yo quiero, puedo poner también en esta parte. ¿Ven? Ahí puedo poner en esta parte. Acuérdense que siempre tengo que poner el extender siempre en una zona un poco más de donde yo esté trabajando para poder trabajar tranquila. ¿Ven? Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer atrás, o sea en el borde de la maceta, hago exactamente lo mismo. Para despegar la maceta, voy a poner en sombra tostada. Ahí, ¿ven? Y lo voy a traer hacia mí con el pincel Mop. Puedo limpiar mi pincel Mop si lo tengo muy cargado de extender. Y lo voy corriendo, ¿ven? Entonces me va quedando como una pequeña sombra. Si yo no tengo Mop, lo puedo hacer con el pincel angular. Solo con el pincel angular, ¿ven? Y hago la sombrita ahí. Me va a quedar una sombra más marcada, que si no lo estuviera haciendo con el Mop. Pero también queda lindo, ¿ven? Bien. Una vez que yo termino de hacer las sombras, que puedo hacer las sombras acá también, en esta parte. Vamos a hacerla. Fíjense, voy a poner el extender. Está sucio mi pincel. Pero voy a poner el extender ahí. Y no voy a trabajar con el Mop. Fíjense. Voy a acomodar el color ahí, en forma de cruz. ¿Ven? A ver si se ve acá. Lo voy a acomodar en forma de cruz. Y acá voy a poner el sombra tostada. Entonces voy a poner el sombra tostada solamente acá. Ahí. Y acá. Voy a limpiar el pincel. Voy a limpiar el pincel porque no voy a trabajar con el Mop. Y lo voy a llevar hacia arriba. ¿Ven? Voy a trasladar un poquito la sombra. Entonces lo que hago acá es despegar esta pared y me queda como una sombrita acá. ¿Ven? Esto es el Mop también lo que hace también es borrar un poco lo que hace el pincel. O sea, la huella del pincel. ¿Ven? Yo ahí lo puedo acomodar. Ahí. ¿Ven? ¿Cómo queda? Lo que hice es abajo de la moldurita, es con el pincel. El pincel puede ser un pincel redondo. Le puse un poquito de rojo colonial. Y hice como si fuera una... Un chorreado ahí, como si fuera un óxido. ¿Ven? Y le puse un poquito de agua. Para que se vea bien. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a trabajar con el arbolito. Entonces, voy a cargar los colores. El arbolito es muy sencillo de trabajar. Primero voy a trabajar con un pincel finito. O puede ser este redondo, ¿ven? Puede ser este redondo. O puede ser un pincel liner. Que es este. ¿Ven? Que es de pelo largo. O puede ser algún pincel con filo que tengan. Cuando voy a trabajar con el pincel liner, pongo mucha agua acá. ¿Ven? Lo cargo de costado. Lo giro. Y primero voy a hacer lo que sería el tronquito del árbol. Entonces. Voy a cargar ahí. ¿Ven? Y vengo hasta ahí. Hago como una especie de. De ramitas. Hacia los costados. Que eso lo puedo intensificar después. Primero. Ahora yo estoy haciendo esto, ¿no? Y lo que hice también. Es porque tiene una. Tipo una enredadera. Es. Venir con el pincel. ¿Ven? Y hacer este movimiento. Como si fuera una enredadera del arbolito. Esto yo lo hice. Bastante claro. Pueden usar negro. Pueden usar marrón africano. ¿Ven? Ahí. Y ahora voy a hacer. Lo que sería todo lo que es la parte del follaje del arbolito. ¿Ven? Vamos a trabajar sobre esto. Y vamos a hacer esta parte. Entonces. Lo primero que hice. Es cargar los verdes. Que utilicé. Utilicé. Un verde bosque mediano. Utilicé. El verde bosque oscuro. Y. Y. Utilicé. El verde pastel. Perdón. El verde porcelana. Porque tengo muchos verdes acá. Bien. Entonces. Primero vamos a utilizar. El color más oscuro. Que es el verde bosque oscuro. Caro en poquito. Después el mediano. Y. Después el verde porcelana. Que también pueden utilizar. El. El verde bosque. Claro. Que también es válido. Porque están. Los tres tienen la gama. Oscuro, mediano y claro. Bien. Entonces lo que hice acá. Es. Trabajé. En esta parte. Ponciando. Es decir. Agarré un pincel de estos. Ven. De ser bastante dura. ¿Ven? Y lo que hice primero. Es trabajar con el color más oscuro. Cargué. Descargué. Y. Trabajé. Toda esta parte. Así. Ponciando. Lo que hice. Me fui. Salí un poco. Me fui hacia mi maceta. Más hacia adentro. Fíjense. Ahí. ¿Ven? Un poco más hacia arriba. Después trabajé con el mediano. Le di como una especie más de luz. Ahí. Y después trabajé con el. Porcelana. Que es el más clarito. Entonces acá. Apenas fui tocando. ¿Ven? Vamos a hacer de un lado. Ahí. ¿Ven? Bueno. Y después vamos a hacer el arbolito. El arbolito es. Esa base de manchas. Primero trabajé. Con un pincel. Lengua de gato. Que es este. ¿Ven? Y fui dando la forma. Que yo quería. Que era redondita. Entonces. Lo que hice. Fue trabajar. Con pinceladas en cruz. Así. ¿Ven? Bien. Irregular. ¿Ven? ¿Se ve bien ahí? Chicas. ¿Me dicen si se ve bien? Fui trabajando así. Bien irregular. Y con la impresión de pincel. Es decir. Cuando yo. Apoyo ahí. Me hace la impresión. De lengua de gato. Entonces. Serían mis hojas. ¿Ven? Yo estoy pintando. Así. Para que ustedes lo vean mejor. Después trabajé con el verde bosque mediano. ¿Ven? Y le di toques. Le di toquecitos. Todos toquecitos. En los bordes. Ahí. ¿Ven? Bien. Bien. Y después trabajé con el verde porcelana. ¿Cuándo trabajé? Bueno. Ahí. Yo estoy viendo que mi árbol está medio. Medio caído. Pero. Como estoy pintando así. No. No lo veo. Entonces. De acá. Lo que hice. Fíjense. Que no estoy haciendo ningún tipo de pincelada. Sino que apoyar el pincel. ¿Ven? Y lo voy estirando. Hago la impresión del pincel. Como si fueran manchitas. Irregulares. ¿Ven? Y trabajé con una zona de luz. En el caso del cuadrito terminado. Como que mucho. No tiene mucha luz. Pero acá lo vamos a hacer. Ahí. ¿Ven? Vamos a hacerle más de este lado. Ahí. Ahí. Fíjense que son. Pequeñas manchitas. Que voy haciendo con la impresión del pincel. Ahí. ¿Ven? Así me quedaría el arbolito. Después. Lo que ustedes pueden hacer. Es iluminar. Un poco. En el sector. Un té. Que iluminar. Por ejemplo. Yo. Lo hice acá. En un sector de luz. Como que la luz viene así. Entonces. Fíjense que si la luz viene así. Entonces acá tiene que ser. Un poquito más claro. Lo que hice. Después de trabajar con unos pequeños limones. Que lo puse acá. Y trabajé. Pueden trabajar con el amarillo. Que es este. O el amarillo de Nápoles. Que es este. Que es un amarillo con blanco. El más clarito. Más pastel. Depende de lo que quieran hacer. Entonces vamos a hacer los limones. No quiere salir el amarillo. Ahí. Ahí sale. Bien. Acá. Yo sin enjuagar el pincel. Fíjense que no puse el pincel en el agua. Porque aparte encima. Lo estoy haciendo sobre una lámina. Entonces tengo que tener cuidado. Con el tema del agua. No porque no esté protegido. Sino que se puede englobar. Acá un poquito la lámina. Y eso con el secador. Después vuelve a su estado natural. Digamos. La lámina. Entonces lo que hice. Es trabajar. Fíjense. Con unos pequeños limones. Entonces hice como si fueran. Redonditos. Ven. Que solamente con la impresión del pincel. Medio de costadito. Ahí. ¿Ven? No se ve bien. A ver voy a hacer una ahí. No veo. Ahí. Bueno. Eso es lo que sería el arbolito. De limón. Que lo hice. ¿Ven ahí? ¿Se ve bien? Si hay algo que me quieran preguntar. Me consulten. Porque yo por ahí. Voy haciendo. Voy haciendo. Y si. Pasa que me olvido algo. Y bueno. Después me acuerdo. Ahora termina todo. bien. Hicimos. Esta parte del follaje. Trabajamos con el más oscuro. Trabajamos con el más oscuro. Ponciamos. Trabajamos con el intermedio. Que es el verde bosque medio. Y después. El otro. Trabajamos con el. El porcelana. Es el carbo. Voy a tomar de porcelana. Cargo. Descargo. Y. Voy con la impresión del pincel. Que es un pincel. Muy viejito. Voy haciendo esto. ¿Ven? Obviamente. El volumen. De su arbolito. Abajo. Todo el follaje. Lo pueden hacer. Más cantidad. Yo acá. Lo estoy haciendo. Poquitito. Para que ustedes vean. Y después. Lo que hice. Como que da la impresión. De que están cayendo acá. Unos. Unas hojitas. Entonces. Trabajé. Con el verde bosque. Oscuro. Y. Lo hice de costado. ¿Ven? Como si estuvieran cayendo. Y si estuvieran sobre. La mesa. La especie de mesa. Que está acá. ¿Ven? Ahí. Entonces. Yo lo que hice. Es. Apoyar. De filo. De filo. El pincel. No de frente. Ahí. Y fui haciendo. Como una especie. De hojitas. Que van cayendo. Que no sé. No sé. No sé si se ve. Bien. En el trabajo terminado. Pero es así. Puede pasar. De que. Yo le puse mucho verde claro. Entonces. Lo que hago. Es. Trabajar. Otra vez. Con el verde oscuro. ¿Ven? En algunos sectores. Para darle más profundidad. Eso lo van viendo. Lo pueden retocar. Todas las veces que quieren. Trabajar un poco más oscuro abajo. Un poco más claro arriba. En la zona del medio. Y después más más claro. En la zona donde viene la luz. ¿Ven? No. No es servilleta. Es papel de seda. Estamos trabajando con láminas de seda. Es linda la servilleta. Pero. Lo que pasa. Que la lámina de seda. Ahora nos da muchas opciones. Para trabajar. Entonces. Ya un poco. La servilleta. Al menos. En mi caso. No. No la uso. Solamente. Para algunos trabajos. Bien. Acá. Le puse un poquito más. Del verde porcelana. Para darle más forno a mi arbolito. Y les va a pasar. De que. La. La lámina se va a empezar. Como. Un poquito. A levantar. Como que quedan globitos. No se preocupen. Porque después. Con el. Con el secador. Eso se va. Ahí. ¿Ven? Si. Puedes hacer servilletas. Las que son. Tipo. En este caso. De mayólica. Que también vienen. Yo porque tenía estas. Las láminas de seda. Ya les digo. Yo. Servilletas solamente. Para algunos trabajo. Últimamente. Estoy trabajando mucho. Con láminas de seda. Bien. Entonces. Volvamos al arbolito. Ahí. Ahí lo terminamos. ¿Ven? Y lo que yo hice. Para generar. Esa textura. Que parece en azulejos. ¿Ven? Que parece que tuviera. Vidrio líquido. Bueno. Trabajé. Con un. Con un barniz. Que es el tridimensional. Este. Que parece. Realmente. Queda como un vidrio líquido. Y. Me generó más volumen. Entonces. ¿Cómo lo trabajé? Yo. Eh. Sobre esto. No lo voy a hacer. Pero sí. Les voy a mostrar. Por ejemplo. En una. Como queda. Entonces. Esto. Ya lo dejo acá. Y les voy a mostrar. Cómo trabajé. Lo trabajé. Con una espátula. Tengo mi espátula. Por acá. Voy a limpiar un poco la espátula. Que está sucia. Ahí. Bueno. ¿Y cómo trabajé? ¿Cómo trabajé? ¿Cómo trabajé? Lo barnicé. Obviamente lo barnizábamos todo. Así como yo les expliqué. Primero. Y después. Con una espátula. Lo fui llevando. Hacia las puntas. ¿Ven? Del centro. Hacia las puntas. Lo que sí. Trabajé. Eh. Por ejemplo. Le dejé. Un milímetro. O solo un milímetro. Eh. Antes de llegar al borde. Porque yo lo que quería. Es que. Eh. Por ejemplo. En la parte del cuadrito. Que me genere. Entre. Digamos. Entre cerámica. Y cerámica. Me genere. Un. Una. Canaletita. Chiquitita. Finita. Entonces. Eso me iba a quedar. Como más. En. En el caso. Este. De este trabajo. Más real. Lo que serían las cerámicas. Vieron que. La cerámica. Tiene como volumen. Pero la parte de la canaletita. Es como que. En esa parte. Este más plano. Ven. Así les queda. Con la espátula. Después esto queda blanquecino. Pero después. Eh. Lo que queda. Es bien. Bien transparente. Ven. Así les queda. Como un vidrio líquido. De todo. Digamos. Eh. Porque. A lo largo de. De este camino. Que nosotros hacemos. Probamos de todo. El. Tridimensional. De monitor. No. Amar idea. Chicas. El resto. De los tridimensionales. Y dimensionales. Si amaridean. Esto no amaridea. Es el único producto. Que lo tiene monitor. Y no amaridea. Queda como un vidrio líquido. Voy a poner bien. En mi. Mi. Mi camarita. Mi camarita. Entonces me ven. Voy a poner. Y después. Para terminar el trabajo. Lo que hice. Vieron que acá tiene. Como si fuera. Yo lo pongo de costado. Como si fuera volumen. Son unas hojitas. Son unas hojitas. Que yo hice de porcelana. Estas que están acá. Y después las pinté con el verde bosque mediano. Y las pegué. Entonces me generó como más. Más dimensión. Después lo que hice. Es trabajar con sellos. Trabajé con un sellito acá. Y un sellito acá. En esta parte. Vieron. Alguna pregunta. No sé si. Bueno. No sé si me hicieron preguntas. Porque no estuve mirando. Pero. Muchas gracias. Gladys. Sí. También. Pero es el único producto. Que no amaridea. Siempre protegemos. Pero el tridimensional de monitor. Por más que pase el tiempo. No amaridea. Queda así. Transparente. ¿Ven? Y queda como un vidrio líquido. Bueno. ¿Alguna pregunta. Chicas. Que quieran hacer. Con respecto a las técnicas. ¿No? ¿Estamos bien? Gracias Cris. Bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos a las próximas. Espero que sea prontito. Por ahí estoy un poco desaparecida. Porque estoy trabajando mucho. Pero. Pueden buscarme en Instagram. Con mi nombre. Delisa Caballero. Atelier. Delisa Caballero. En Facebook. Y hacerme todas las preguntas. Que quedan desde ahí. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos prontito. Las quiero un montón. Gracias por estar ahí. Un besito para todas. Gracias. ¡Gracias!